Música Perdón, me acogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te damos de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' ti pues somos tú Pa' ti pues como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao La baby me envía una foto Me dice que esto que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo metes con juguetes, mi esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdona te perdona lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones roto será que el novio la dejó Y muchos corazones roto será que el novio la dejó Sé que no te sabes querer conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Aboleada Amor Cuento cablo y te ve Uuuuuh Espera cabrón y todas esas noticias cabrón Es que papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres que es lo que hay A perla brother Es un símbolo sexual ya esto para esta altura ya Pero cabrón y todas esas canciones y todo eso que es lo que hay Se van globales cuando me dedican canciones ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte o Real G o Flow Maluma Paso cabrones Traigo las choris fumando Mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola tampoco yo Eres felona yo soy felon Toda la chola que me reacciona Y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumbale, grábale, pózale con el culito parao Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocado y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro también lo he olfateao Como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Vaila bien bichis, bichis Tomando molly con una guafiche Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Vaila bien bichis, bichis Tomando molly con una guafiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y parando el chichi Baila bien bichy, bichy Tomando molly con nuevos afית Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y parando el chichi Baila bien bichy, bichy Tomando molly con nuevos af latitude Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas, el garaño Pa' las rufianas, viejo bribón A pa' las gatas, engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con la bafiche Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Fumando 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 mari ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!